Soy Altamira Sarabia y estamos en el armario del tiempo. Hoy abrimos la puerta de nuestro armario y sacamos a Robert Capa y a Gerda Taro. Una historia digna de una película. El destino quiso unirlos en la vida, en el trabajo, en el amor, en la guerra y hasta en la muerte. Se conocieron y compartieron su amor por la fotografía, dando a conocer al mundo un estilo ágil y dinámico a la hora de retratar. Siempre encontrándose en el lugar adecuado, en el momento apropiado, gastando la miseria, la incertidumbre, el miedo a la muerte. Acercándose lo máximo posible a las personas y contextos que fotografiaban, arriesgando frecuentemente la vida. Vivieron intensamente su amor como si no hubiera un mañana. Madrid, Plaza del Callao, Hotel Florida, un nido de periodistas, traficantes, oportunistas, aguantaban históicamente los bombardeos de la Gran Vía. Mientras contemplaban cómo Ernest Hemingway se comía de una sentada un cochinillo. Y entre bocado y bocado, trago y cigarro. Hasta completar las tres botellas de vino que de una sentada se solía tomar. Allí se encontraban Robert y Gerda, con su leica y su contas, respectivamente. Apuntaban su objetivo y disparaban a discreción, inmortalizando cada momento allí vividos. Cubrieron innumerables conflictos bélicos como corresponsales de guerra. Compartían fotografía, sin saber muchas veces, el trabajo de cada uno. No murieron el mismo día, ni en el mismo año, ni en el mismo lugar. Ella en el escorial, arrollada por un tanque. Él en Vietnam, al pisar una mina. Ella enterrada en París. Él en los Estados Unidos. Lo único que portaban en el momento de su muerte eran sus correspondientes cámaras de fotos que llevaban entre sus manos. Y que chocaron contra el suelo y quedaron posadas sobre la tierra al dar su último suspiro. Hasta la próxima en el Armario del Tiempo. Y que os enganche la historia. ¡Gracias!